Y ahora es el momento de jugar Cruce Rabioso. 40 puntos por cada uno de los duelos. Los participantes deberán cruzar ida y vuelta la pileta pasando por el péndulo y las dos pastillas, quien toque la campana final será el ganador. Empieza Payo y empieza Congo. Esto. 30 puntos por duelo, 40 puntos por duelo. Esto es... ¡Combate! Ahí van con todos los chicos, 40 puntos por duelo. ¿Cómo está el marcador hasta el momento, jefe? 1010 puntos para el equipo verde, 790 para el equipo rojo. Ida y vuelta es esto. O sea, tienen que ir, tocar, campana y volver. Exactamente. ¡Tienen Payo! A ver, Congo, ¿qué es lo que hace? Casi se cae, Congo. Pero está muy cerca Payo, ¿eh? Te digo una cosa, Congo le tiene que meter la velocidad. Está muy cerca Payo. Y mirá cómo se manda Congo. Ah, bueno. Es increíble este duelo. Quién toca campana primero en el rojo. No puede perder más puntos, ¿eh? Para poder llevarse el día hoy. Ahí va Payo. Y campana duelo para el equipo rojo. Toca campana. Lo necesitaba el rojo. Quería el punto que le acaba de otorgar. Payo. Volvió Payo. Volvió Payo. Campana duelo para el equipo rojo. Y da y vuelta es esto. O sea, tiene que ir, tocar campana y volver. Exactamente. ¡Miren Payo! A ver, Congo, ¿qué es lo que hace? Casi se cae, Congo. Pero está muy cerca Payo, ¿eh? Te digo una cosa, Congo le tiene que meter la velocidad. Está muy cerca Payo. Y mirá cómo se manda, Congo. Ah, bueno. Es increíble este duelo. Quién toca campana primero en el rojo. No puede perder más puntos, ¿eh? Para poder llevarse el día hoy. Ahí va Payo. Y campana duelo para el equipo rojo. Se viene Mili, se viene Azul. Duelo femenino. Esto es... ¡Combate! Mili Azul. Azul es la del verde. Ahí Mili Agua. Mili Agua tiene que volver. Ahí está Azul. Son dos de las novatas que se están peleando para ver quién toca campana. Esto también es ir de vueltas, jefe. Exactamente. Se rebala otra vez Mili y cae al agua de vuelta. Ahí se complica porque se empieza a humedecer la pastilla. Y ahí justamente se resbalan los chicos. Y cada duelo que pase también puede ser más difícil porque le queda el resto del jugador anterior. Mirá qué pasó ahí. Están bien hasta el momento. Pero a ver cómo salen de esta. Mira, ¿llega el péndulo Mili o no? Tiene que saltar. Llega Azul a tocar campana. Llega Azul. Y vuelta para Azul y Mili que quedó ahí. No se decidió. Azul sí y Mili al agua o qué. Llegó. Hasta el momento llegó. A ver Azul salta. Llega Azul, Mili al agua. A ver. Ahí va Azul. Azul sí pasa a la pastilla. Está a punto de tocar campana. A Mili se le complicó bastante. Azul es una revelación del verde. Cuánto color en una sola frase. Ahí está Azul. Está un paso nada más y Mili. Ay, Mili vuelve a caer o no. Azul va bien, ¿eh? Toca Azul. Campana. Bueno para el equipo verde. Lindo juego el de Azul, chicos. Fue tranquilita. Fue tranquilita Azul. Y lo logró Azul. Estuviste muy bien. Felicitaciones. Gracias. Estoy muy feliz. ¿Tenías miedo? ¿Tenías miedo a resbalarte un poquito? ¿O no? Sí, fui a lo seguro. Pues hoy te digo, Llanas Musical es excelente. Muy bien. Llegaste hasta lo último. Bancaste el equipo al hombro. Y recién en este juego se te notó muy segura. Y sois muy nuevita. Así que te queremos felicitar. Gracias. Estoy re contenta. Gracias a todo el equipo. Y a toda la gente. ¿Qué dirá mamá Susana después de todo esto? Debe estar re contenta. ¿No vino Susana hoy? Sí, está ya. Ah, viene todos los días Susana. Está ya. Bien, Azul. Muchas gracias. Gracias. Escúchame, ¿cómo va la revelidad, Azul? ¿Cómo está la relación con el Cordobés, con Agustín? Viene remando un dulce de leche. ¿Lo hablaron con tu mamá en la cena de ayer, por ejemplo? No. ¿Y por qué no le invitó a tu mamá? ¿No le dijo vení que te cocina a tu mamá? Sí, cocina, es re rico. ¿Y no le dijo por qué no te venís, Cordobés, ya que estás solo, estás en una provincia que no naciste, vení que acá te invitamos y comemos algo? ¿No le dijo? Porque va tranquila, cosa tranquila. Pero bueno, que no sé, digo, en lugar de un guiso que sea más complejo, que haga una sanguchita. Sí, una cena. Pero Agustín propuso una cena, prometió una cena que iba a hacer algo, ¿no? Sí, lo propuso, pero... ¿Tu mamá iría? No, la cena es para nosotros dos. Pero estaría bueno que vaya la Suegrix también, Susana, estaría bueno que vayas. Bueno, cualquier cosa que adelanto que surja, me decís, ¿eh? ¿Sí? ¡Cómate! Ahí viene el gerente, salta y locho que queda ahí, pero hay agua, panzazo a la file. Uy, el gerente fue una cosa de locos. Cayó raro. Se tiró. Locho que le está esperando, tenés que tirarte el ocho. Mirá el gerente, se mandó el ocho al agua otra vez, toca el gerente. Toca el gerente y va el ocho. Mirá el gerente, va con todo ese Spider-Man hoy. Gerente, es tremendo lo que está haciendo, gerente. Mirálo, mirálo. A ver, locho, si se tiró, no locho, metele, porque estás perdiendo hasta el momento, lochito. Tirate, locho, a todo, nada, esto. Cómo se estaban boleando, ¿eh? Mirá, mirá. ¿Se puede caer afuera de la pileta y siguen así? Uy, se cayó el ocho al agua. Locho al agua, locho al agua. Ahí está el gerente, pensando. Piensa mucho. Para mí que quiere que el rodillo deje de moverse para poder tirarse. Tiene una comunicación casi de ascensor con Congo. Che, cómo está el clima. Bien, la verdad que refrescó. Qué invierno crudo este. Sí, pero imagínate que más frío hacía antes. Y ahí están. Está sentadito ahora. Sentadito. Se para, Tere, dicen. Se para, se sienta. Se tira el gerente. Bien, el gerente, querido. Ahí está. El gerente, muy bien, chicos. Toca campana. Duelo para el equipo verde. Toca campana el gerente. Y la verdad es que lo hizo bien. Locho con algunas dudas. Yo calculo que debe ser también porque es muy nuevo. Y pasan estas cosas generalmente. Igual momento, señor. Quiero ver una replay. Tengo una duda con respecto al rendimiento del señor gerente. O sea, puede ser que el gerente se mandó alguna. Puede llegar a serlo. ¿Puede haber una falla? A ver. Puede haber. Vamos a ver juntos la replay, por favor. Vamos a verlo, a ver. Ahí viene el gerente, salta y locho que queda ahí. Pero, ¡ay, agua! Pansazo a la file. Uy, el gerente fue una cosa de locos. Bien. Atención. ¿Qué pasó? Vimos como en este momento el señor Nicolás se toma de la cuerda que sujeta a la pastilla. Cálmese, señor. Jefe. Dígame. La regla es que no me puedo agarrar de las cuerdas para ayudarme. Ahí lo estamos viendo. Claro, pero él cae. No, pero ¿dónde agarra? Bien. Se lo voy a volver a mostrar, señor Congo. Preste atención. Mire. A verlo. Cuando cae, se sostiene para no seguir de largo y caer al agua de la cuerda. Aquí lo vimos. Por lo tanto, duelo. Duelo anulado. Ay, gerente, venga, venga, gerente, venga, 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 venga. ¿Qué pasó, gerente? ¿Qué pasó? Ahí con la mano ahí. Señor, señor, mírelo bien, mírelo bien. Intencionalmente la cuerda. Mírelo bien. Tiene una oportunidad para ser sincero. No estoy viendo y estoy siendo sincero, pero no me agarré a propósito. Me cayó la mano ahí y listo. Justo, mire usted qué casualidad. No se ponen de a cuerda. Igual no se puede, señor. Casualmente o no casualmente no está permitido. ¿Lo podemos volver a jugar? No, señor. Entonces. Está anulado este duelo. O sea, ni el esfuerzo del ocho, ni la mano extraña del gerente. Exacto. ¿Fue todo en vano? Todo en vano. Mirá vos, ahí está la mano loca. Mirá vos la mané, gerente. Así la tengo del ta-ta-ta-ta-ta en la mesa. Me rompí la mano todo, me agarré igual. Bueno, listo, anulado. Joya. Está ojero. No, no está joya, gerente. ¿Está loco? Entonces, ¿qué dice joya? La verdad estoy bastante... Es de mi confianza. Bastante caliente estoy. Bueno, vaya. Reflexe ese, vaya. Che, tengo la chilindrina acá, mírala. No va a sonar, ¿no? Está la chilindrina. Está Mili y está azul. No va a sonar como el gerente. No, no, no. Está Maya y está Bianca. Pero para, ¿no juega el rasta primero? Chicos, jefe. Me están mareando hoy. Sí, el rasta, Agus. Ah, el rasta y... Entonces, ¿qué le tengo que decir a Bian y a... Bien, bueno. Se viene Agus. Se viene el rasta. Esto. Es... ¡Combate! Mirá cómo se tira. Mirá. Recordemos que el rasta es uno de los más lanzados. Y Agustín que vive, ¿cómo es? Con sexta, con el pedal del acelerador a pleno siempre. Mirá cómo se mueve el rasta. Mirá, lo quiere tirar Agustín. Me está tirando el rollo, negro. ¿Qué haces? Se... Se tira. Bien, bien, bien cordobés. Bien cordobés, querido. Y a ver el rasta. El rasta se solpió la moviendo el rodillo. Y se le complicó a él ahora. El rasta que toca y ahora sí, a los dos a mitad de camino, ¿eh? ¡Ay, agua! ¡Es tu momento, cordobés! Es el momento del rojo acá, ¿eh? Pero el rasta que toma carrera. Rasta que toma carrera bien rastita. Mirá el rasta. Se trata de subir, hace fuerza hasta con los dientes. Hace fuerza hasta con los dientes el rasta. Y a Agustín que le mueve el rodillo. Le mueve el rodillo. Le mueve el rodillo para otro. El rasta le dice, escuchemos, no... No, 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 no cry. Le dice, no, no, no cry. No mueve el rodillo. No mueve el rodillo. Listo. Escuchamos una cosa y acá se pudre. ¡Bien rasta! ¡Para el rasta le va a ganar! ¿Qué hace el cordobés? ¿El rasta le va a ganar? ¡Bien raro! Fue el duelo. Fue el duelo más loco de la vida entera. De los duelos que pudimos ver. El cordobés ya estaba, teóricamente. Ya estaba. Todo puede pasar, ¿eh? Y el rasta que yo pensaba, ¿qué hace atrás mío? Te quería apoyar. No, no, no. Agarró acá la vuelta, la soga con la mano izquierda. La que está de aquel lado. Si se ve de aquella cámara allá. Rasta. No de nada. No habrá sido, pará. No se habrán confundido una cuerda con una rasta, ¿no? Puede ser, puede ser. Que por ahí puede llegar a ser eso. Bien. Jefe. Bien. En caso de que el punto esté correcto, ¿no? Sí. ¿Para qué vamos a decir? Rasta, ¿le querés dedicar a alguien el punto? Por las dudas, ahora vamos a hacer... Vamos a permitir por las dudas. Ya veo que dicen que después no y te quedás con ganas de dedicar. Voy a dedicar al Pipi, que me estás mirando. Te amo, hermoso. Ahí está el Pipi. Vení, vení, vení. Vení acá. Vení, decíle algo lindo al Pipi. ¿Cuánto hace que estás con el Pipi, Rasta? Cinco años. Hace un montón. ¿Conviven? Sí, convivimos. ¿Hace cuatro que conviven? O sea, se conocían después del año y que nos vamos a vivir juntos. Sí. Decíle algo al Pipi. Decíle algo. Ahí, 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 acá, acá, ahí, ahí. Es la persona que amo, que amo y que tengo esa conexión muy fuerte, vos lo sabés. Gracias por todo, Pipi. Toma. ¡Qué leen! ¡Nos vamos, Rastín! No seas careta, déjate llevar, que estamos todos re locos, no te dejamos de mí. Jefe, ¿está bien lo que hizo el Rasta o no al final? Vamos a verlo, ¿qué le parece? Porfix. A ver. Mirá cómo se tiran, mirá. Recordemos que el Rasta es uno de los más lanzados. Y Agustín que vive, ¿cómo es? Con sexta, con el pedal del acelerador, a pleno siempre. Mirá cómo se mueve el Rasta. Mirá, lo quiere tirar Agustín, me está tirando el rollo, negro. ¿Qué hace? Se tira. Bien, 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 cordobés. Bien, cordobés, querido. Y a ver el Rasta. El Rasta se hizo el piola, moviendo el rodillo. Y se le complicó ahí, Laura. El Rasta que toca y ahora sí, acá los vas a mitad de camino, ¿eh? ¡Ay, agua! ¡Es tu momento, cordobés! Es el momento del rojo acá, ¿eh? Pero el Rasta que toma carrera. Rasta que toma carrera, bien Rastita. Mirá el Rasta. Se trata de subir, hace fuerza hasta con los dientes. Hace fuerza hasta con los dientes el Rasta. Y Agustín que le mueve el rodillo. Le mueve el rodillo, Pablo, para el otro. Y el Rasta le dice, escuchemos, no, no, woman, no cry. Le dice, no, woman, no cry. No mueve el rodillo. Escuchamos una cosa y acá se pudre. ¡Bien, Rasta! Para el Rasta le va a ganar. ¿Qué hace el cordobés? El Rasta le va a ganar. Y confirmo, duelo para el equipo verde. ¿Qué pasó, Rich? No, yo entiendo el tema de la imagen que se ve de este lado. ¿Se puede ver la cámara que está acá atrás? No en este momento, señor Richard. Pero, jefe, es un punto. Pero voy a hacerlo por usted. Me estoy esforzando para encontrarle la imagen. Perfecto, jefe. Son las dos... Las dos... Aquí lo vemos. Cuerdas. Sogas. Sí, las dos sodas de allá son del lado interno, que no se ve con la cámara. Con la que está... El anterior. Ya cuando se tira. Jefe, con esa misma cámara, un segundo más atrás se ve. Si la mano se pierde de la pastilla, no está en la pastilla, es porque está agarrando abajo. No necesariamente, señor. Sí, pero, jefe, se ve clarísimo. Por favor. Duelo para el equipo verde. ¿Cómo está el puntaje hasta el momento, jefe? 1090 puntos para el equipo verde. 870 puntos para el equipo rojo. Se viene May por el rojo. Perdón, me corrijo. 830 para el equipo rojo. Se viene May para el rojo. Se viene Bianca para el verde. ¿Están listas las chicas? Esto es... ¡Bate! A toda velocidad, las chicas. Es el último duelo, jefe. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. Estamos con un duelo que se viene con todo. Duelo femenino. Salta Bianca y cae bien. Metele May. Salta May y cae bien. Toca campana Bianca y está volviendo. Toca campana May y vuelve también. Atención que puede tocar campana de las dos. Está peleadísimo. ¿Será Bianca o será May? Definición. Que se sacan chispas acá en la pantalla del 9. ¡Es de May! 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 ¡La verdad que un duelo espectacular! ¡Un último duelo que han dejado todo! ¡Y el marcador queda 1090 para el verde! ¡Y ahora sí 870 para el equipo rojo! ¡870 para el rojo! ¡Bien! ¡Vamos a ver el duelo de vuelta! ¡Aquí está! ¡A verlo! A toda velocidad, las chicas. ¡Es el último duelo, jefe! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! Ahora sí. Estamos con un duelo que se viene con todo. Duelo femenino. Salta Bianca y cae bien. Metele May. Salta May y cae bien. Toca campana Bianca y está volviendo. Toca campana May y vuelve también. Atención que puede tocar campana de las dos. Está peleadísimo. ¿Será Bianca o será May? Definición. Que se sacan chispas acá en la pantalla del 9. ¡Es de May! ¡Es de May! ¡Es de May! ¡Campana duelo para el equipo rojo!